5, 4, 3, 2, 1 Guarachera me llama la gente Yo contigo puente voy a huarachar Vengan todos a oírme Con mi coro que viene de plaza Yo si soy guarachera consciente Y este rico ambiente me voy a inspirar Guarachera, bobo, 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 bobo Guarachera, bobo, bobo, bobo Guarachera, bobo, 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 bobo Guarachera, bobo, bobo, bobo Este niño está de lado Guarachera, bobo, 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 bobo Guarachera, bobo, 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 bobo Guarachera, bobo, 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 bobo Guarachera, bobo, 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 bobo Guarachera, bobo, 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 bobo Guarachera, bobo, 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 bobo Guarachera, bobo, 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 bobo Guarachera, bobo, 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 bobo ¡Gracias!